Hola, ¿cómo están? Ahora les voy a preparar una quinoa con carne y vegetales, con carne molida y vegetales. Pero antes de darle la receta, por favor, no se olviden de darme like y suscribirse. Bueno, para dos tazas de quinoa, vamos a necesitar albergita, una zanahoria, tomate ya picadito, pimiento. Yo le voy a echar espinaca, perejil, ají amarillo, cebolla picadita, un cuarto de carne molida, pimienta y aceite de oliva. Bueno, vamos a preparar. Empezamos por lavarla. Dos tazas de quinoa se lavan. Hasta que le salga toda esa agua amarilla, porque si no va a quedar un poco amarga, si no la lavan. A ver, vamos a empezar lavando la quinoa. Y así con el caño de dieta hay que lavar la quinoa bien hasta que le salga todo de esa agua amarilla. Que se le viene bien, hay que refregarla bien. Ahora sí creo que ya está. Ahora tratamos de escurrir. Para que se escurra. Ya acá la tengo ya lavadita, la vamos a echar a la olla. Para dos tazas de quinoa se necesita cuatro tazas de agua. Vamos a ponerla a hervir. Ahora sí, ya va a empezar a hervir. La dejamos ahí hasta que se seque la quinoa. Mientras tanto vamos a poner una hojita para hacer todo en la derecha. Dejamos ahí que se cocine la quinoa. Mientras dejamos que la quinoa se cocine, vamos a preparar la carne. A ver, echamos el aceite de oliva. Para freír la carne. Solamente para dos tazas es un cuarto de carne molida. Dejamos ahí que se fría la carne un momento. Y ya está nuestra carne frita. Vamos a echarle la cebolla. Ahora que se fría la cebolla. La cebolla y el ajo también. El ajo le vamos a echar ahí. Ahora hay que esperar que se fría un ratito. Mientras nuestra quinoa se va cocinando. A ver, ya está la cebolla frita. Vamos a echarle un poquito de aceite de oliva. Ahí nomás. Le vamos a echar un... media cucharita de... Un poquito, menos de media cucharita de pimienta. Ahora vamos a... incorporar todas las verduritas. La zanahoria ya está cocida. Zanahoria. La albergita también que está cocida. El pimiento. El ají amarillo. La mitad de ají. Le vamos a... Vamos a darle vuelta. Ya miren. Con un cuarto de carne y con las verduras, miren como aumenta. Esta más o menos como para cuatro o cinco personas. Son cinco portiones. Y yo le voy a echar un chorrito de... Ziao. Mira. Le ponemos los tomates. Casi ya al finalizar para que el tomate no se... cojine mucho porque el tomate queda bien rico y queda así medio durito. Está delicioso. Probamos la sal. Le falta un poquito de sal. Le echamos sal. Yo le voy a echar espinaca picadita. Cebollita china picada también. Unos tres centímetros. Perejil. Ya. Ya está. Ahora hay que esperar que esté la pinoa. Ahí está delicioso. Esperar que esté la pinoa. Esto ya está apagado. Vamos a echarle un chorrito de salsa perry o inglesa. Chorrito así. Ya. Y ahí queda. A ver. La quinoa. Creo que ya está. ¿Ve? Ya está la quinoa. La vamos a apagar. Ya está. La dejamos ahí para poderla entreverar. Acá con esto. Con este guisito que hemos hecho. A ver. He puesto aquí la quinoa como que se secó un poquito. Para poderla entreverar con la verdurita que hemos preparado y carne. Unos cinco minutitos que se quede ahí un rato. Ya la vamos a entreverar. Para que vean cómo queda. Y acá comen sobrado cuatro personas. Prepárenla y les va a quedar muy delicioso. Y sobre todo por los que hacen dieta. Les queda delicioso. Si quieren para dieta, bueno, pueden obviar la carne. Y le pueden echar más verduras. Así quedó, ¿ve? Delicioso. Ahorita la vamos a servir. Así quedó, ¿ve? Pruébenla que está delicioso. Y por favor, no se olviden de darme like y suscribirse. Gracias. Chao.